...el principal problema que tiene la isla y los cortes que se están produciendo en el suministro de agua de abasto a la población, informando, bueno, en primer lugar de las acciones que ya están ejecutadas y las que se prevén ejecutar, que en principio deben aliviar una situación propiciada fundamentalmente por el progresivo deterioro de la red y por tanto el aumento de las pérdidas, de las fugas, y también por la baja productividad de las plantas como consecuencia de la no sustitución de las membranas, unas membranas que llevan los sistemas desde hace 10 y 15 años en muchos de los casos. Bien, nosotros declaramos primeramente una declaración de emergencia hídrica parcial en el sur que nos permitió con fondos del Consejo Insular de Agua, lo digo porque nada de esto se había hecho, yo diría que en los últimos 10 o 15 años cuando se habla de la inactividad de la primera corporación, yo tengo que en primer lugar pedir disculpas a los ciudadanos, eso por supuesto, porque están soportando unos cortes que no son razonables en una sociedad moderna, pero también tengo que decir que la primera corporación está haciendo todos los esfuerzos que son posibles con los recursos de los que disponemos y ahora se los voy a continuar explicando. Decía que destinamos un millón y medio de euros a sustituir íntegramente una tubería que llevaba años perdiendo mucha agua además de suministrándola en unas condiciones de salubridad inaceptables que era la tubería de las breñas, un millón y medio de euros por la vía de emergencia. Eso nos ha permitido, además de solucionar los problemas de pérdidas y de salubridad, poner en marcha, por fin, lleva ya una semana funcionando, lleva un mes funcionando de manera intermitente, pero desde la semana pasada está funcionando íntegramente uno de los módulos de la planta de Janubio de 3.500 metros cúbicos diarios que llevaba años parados. También lo financió el Consejo. Y también lo financió el Consejo Insular de Agua. Eso es lo que ya hemos hecho. ¿Qué es de inminente ejecución? Como hemos venido anunciando, el consorcio Insular de Agua, sé que esto es un poco lioso, el consorcio, no el consejo, que es del que hemos hablado hasta ahora, que es el dueño de Inalza, ha habilitado una partida, habilitó hace ya unos meses, una partida de 420.000 euros para una primera remesa de sustitución de membranas que se abre el próximo lunes, el segundo sobre, porque esos han sido los plazos, el próximo lunes se adjudicará ese concurso y aunque el plazo de ejecución es de 60 días, se prima el menor plazo, nosotros confiamos en que haya alguien que lo haga en el plazo de un mes y se instalan sobre la marcha. Estos 420.000 euros, que es solo una remesa, nos darán una producción adicional de unos 1.000 metros cúbicos diarios. Hay que sustituir muchas más membranas, pero este es un primer paso. Y quizás la decisión más importante y que ha detonado, si se quiere entender así, esta rueda de prensa es la declaración de emergencia también, al amparo de la emergencia hídrica y de los pertinentes informes, tanto del gerente de Inalza como del consorcio en este caso, de una serie de obras que van a permitir minorar considerablemente las pérdidas de la red. Los administradores de Inalza, Inalza nos pasó al cabildo Lanzarote, la necesidad de invertir, tienen ustedes en el entregable 7, es algo menos, son unos 6,5 millones de euros para la sustitución de gran parte de la red insular de distribución de aguas en la isla. Como quiera que esto no es posible hacerlo de una sola vez, les pedimos que de entre esas obras nos dijesen cuáles eran las más urgentes, las más prioritarias. Entonces ellos han primado de entre esos 6 millones y medio una serie de tramos donde se concentra el mayor número de averías por importe de 1.200.000 euros. Digamos, son las obras más urgentes. El Consejo Nacional de Agua, saben ustedes, y si no yo se los recuerdo, había facultado al amparo de esa declaración de emergencia, destinar 700.000 euros para acometer las obras más urgentes. Y lo que yo he hecho en uso de las prerrogativas que como presidente tengo al amparo de esa declaración, tanto de emergencia hídrica como de emergencia de estas obras, es habilitar 500.000 euros adicionales del Consejo Nacional de Agua para completar ese 1.200.000 euros que prevemos adjudicar, están ya adjudicadas, ¿no? Están ya adjudicadas. Están ya adjudicadas en 4 lotes de 300.000 euros a 4 empresas distintas para que comiencen con inmediatez, a ser posible la próxima semana, esas, no sé cuántas obras serán, o cuántos tramos serán, 7 u 8 tramos aproximadamente, que afectan a todos los municipios de la isla, y que confiamos estén concluidas, al menos las primeras de ellas, pues en el mes de agosto. No lo sabemos porque son obras de emergencia que sencillamente comienzan, no se sabe en cuánto se acaban, pero lo importante es que comiencen cuanto antes y se prevé que comiencen la próxima semana. El Cabildo de Lanzarote y su gobierno, por cierto, yo quiero hacer un público reconocimiento al alcalde, en este caso de San Bartolomé, al Grupo de Gobierno de San Bartolomé, que ha permitido sin ninguna objeción que prácticamente esos 500.000 euros que hemos habilitado hayan sido traídos de obras que estaban previstas en el municipio de San Bartolomé, que a fin de cuentas tenían también que ver con el alza, porque eran para una estación de bombeo en el municipio de San Bartolomé, que tiene que ver con la recuperación de aguas residuales que lleva también in alza, ya se habitarán en el 2012 si es posible, también tenía algunas dificultades para ejecutarla por la disponibilidad de terrenos, y por lo tanto se accedió sin mayor problema a eso, yo quería reconocérselo. Por supuesto que el problema de la distribución y producción de agua el Grupo de Gobierno tiene plenamente asumido que es el problema número uno, prioridad máxima para la cooperación y para la isla de Lanzarote, y lo que he propuesto hoy a los alcaldes es que esa prioridad máxima de la cooperación sea extensiva a los siete ayuntamientos, para que más allá de este 1.600.000 euros que se va a ejecutar en las próximas semanas, meses entre membranas y reparación de redes, no quede ahí, sino que en el presupuesto del 2012, el Cabildo y los ayuntamientos, de nuestras inversiones previstas, destinemos otros 2 millones de euros, precisamente para continuar con el resto de obras contempladas en esos 6 millones y medio de euros que son necesarios, y que duda cabe de que tocaremos en las puertas del Estado y del Gobierno de Canarias para que en diciembre del 2012, ese es el objetivo, estén plenamente sustituidas la totalidad de las redes que de acuerdo con Inalza es necesario sustituir, es decir, los 6,5 millones de euros. Parte, como digo, ya se va a invertir en las próximas semanas, parte, no tiraremos los valores fuera, además eso nos va a ayudar a pedir tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno del Estado que financie el resto, porque las cooperaciones locales vamos a poner 2 millones de euros si todo sale según la propuesta que hoy he hecho a los alcaldes, y que el problema de las pérdidas haya desaparecido de la isla, más allá de los límites razonables de este tipo de empresas, que suelen estar en torno a un 20%, no al 50 o al 55% en diciembre del 2012. Si a eso le unimos, digo por lanzar algunos mensajes de algo de optimismo a futuro, que está pendiente la ejecución de un parque eólico de 3,5 megavatios que fue adjudicado a Inalza hace años y que no se ha puesto en funcionamiento por falta de financiación, estamos acelerando las conversaciones con el ITC y con el IDAD fundamentalmente, que parece tiene interés en financiar esa obra, supondrá un ahorro importante energético, que está previsto que se acelere la planta lanzarote de 5, que con suerte, ojalá, podría estar operativa en verano del 2012, no va a ser fácil, pero en el peor de los casos sí que lo estaría en el 2013, es una planta que ya está adjudicada por el gobierno de Canarias, que supondrá una inyección de 18.000 metros cúbicos diarios en la punta de los vientos y por supuesto que seguiremos insistiéndole al Estado de que ese proyecto del plan Canarias de 14 millones de euros de inversión y 12 megavatios, que de momento no ha pintado sino 400.000 euros, sea cuanto antes es una realidad. Lo que sí va a ser una realidad antes del final de año es que al amparo de ese proyecto se van a implantar en las plantas de inalza sistemas de eficiencia energética por importe de 400.000 euros que están consignados en los presupuestos generales del Estado. El objetivo del grupo de gobierno es sencillo de explicar, no tan sencillo de alcanzar. En primer lugar, garantizar el suministro de agua potable regular a la población residente y por supuesto a la población visitante, a los núcleos turísticos, y por otra parte poner a inalza en números positivos. Solo poniendo a inalza en números positivos, cubriendo nuestros costes de producción, podemos alcanzar en los próximos meses el segundo gran objetivo, que es mantener a inalza en el ámbito de lo público y alcanzar convenios con los acreedores, una fase que comienza ahora y que va a ser decisivo de que diciembre y que seamos capaces de convencer a instituciones financieras de que estamos cubriendo costes, de que inalza es viable, de que haya ahorros futuros que permiten prever que seremos capaces de hacer frente al endeudamiento al que pretendemos acceder para cancelar la deuda con los principales acreedores de inalza en virtud de los convenios que podamos alcanzar.